Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante hasta este momento. El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, informó que en Guanajuato siguen buscando casos del nuevo tipo de hepatitis infantil aguda, pero hasta ahora sigue sin haberlos. La notificación de hospitales privados y de instituciones federales también es negativa, pero se encuentra entre los cuatro casos detectados en Nuevo León. La diferencia con este tipo de hepatitis desconocido es que se sospecha con COVID-19 en niños, sin que hasta ahora se logre confirmar. Díaz Martínez explicó que las medidas de prevención para evitar esta enfermedad son el lavado de manos, higiene y hervir el agua, entre otras. Sobre todo después de que en Nuevo León anuncié que tiene cuatro casos, o nosotros ninguno, ¿no? Y también hemos estado preguntando al IMSS, al IMSS de Pemex-Sedena en los hospitales privados si hubiese la presencia de un caso todo sospechoso. Afortunadamente no, pero eso nos da pie a enviar, a hacer una capacitación sobre la definición operacional de casos. En lo que va del año, microempresas se han acercado para obtener un crédito y arrancar su negocio. El 57% de los interesados han sido mujeres. La Dirección de Fondos Guanajuato acumuló hasta abril 600 créditos ya colocados, de los cuales 520 son para microempresarias. En su mayoría se tratan de negocios como fondas, papelerías y hasta zapaterías. Una vez avanzada la pandemia y tras la colocación de 2.000 millones en créditos emergentes en 2020, para 2021 la Dirección cerró con 103 millones de pesos en nuevos créditos. Ya se dictó auto de vinculación a proceso por los delitos de homicidio doloso eventual, lesiones y daños al involucrado en el accidente en el que murió un taxista y cinco personas de la comunidad LGBTQ en Irafuato. En las resoluciones emitidas en audiencia se informó que además se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por lo que hace el delito de homicidio. Por ahora se sabe que el plazo de cierre de investigación será de tres meses. Fue el pasado 8 de mayo cuando se reportó un accidente vehicular la madrugada del domingo, que dejó sin vida a un conductor y cinco personas más. Sigan pasando un buen lunes y no se pierdan la información actualizada en zonafranca.mx Y más tarde vean el bloque informativo que les presentaba en Jaramillo. ¡Gracias!